Yo nací en Guadalajara, Jalisco, pero me creí en Tonalá. ¿En Tonalá? Sí. ¿Y estuviste en los Estados Unidos? Sí, en Seattle, Washington. Oh, wow. Sí, estuve ahí. Y como le iba diciendo a mi amiga, que yo me caí en el roofing y estuve tres años en cía de ruedas. Y por eso era manda que me voy a pagar por haberme librado de la cía de ruedas de tres años. Tres años atrás y gracias a Dios yo pude caminar y ahorita me voy a pagar la manda a mi vestida de talpa. José, ¿y si alguien que no cree en la fe, en los milagros de la Virgencita de Talpa, qué le dirías? Pues que hombres de poca fe, que no tienen fe y pues si no tienen fe, no hay nada.